Se encuentra con nosotros, como lo anunciamos, Paul Granda, Secretario de Gestión de la Política. Buenos días. Eduardo, buenos días. Está planteado el tema, el reportaje nos lo dice. Absolutamente. Yo creo que vale la pena, si cabe el término, subrayar. Es decir, ninguno de los servicios que viene prestando el Ministerio de Justicia en este proceso de transición hacia la institución que le corresponda asumir esas competencias está en riesgo. Yo creo que han habido varias voces, varias preocupaciones. Hay que resaltar que este gobierno es un gobierno progresista, es un gobierno de izquierda y por lo tanto preserva por sobre todas las cosas los derechos sociales, es decir, el derecho a la educación, a la salud, a la atención a aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, Eduardo, yo creo que en esa línea de conducta, además de un gobierno que busca ser mucho más eficaz, hacer las cosas bien, con menos utilización de recursos, creo que debe dejar la tranquilidad y dar la tranquilidad suficiente a todos los actores que tienen que ver con los temas de justicia y derechos humanos. Ahora, ¿cómo tranquilizarlos? ¿Qué les dice? Bueno, primero, como decía, una garantía de que esos derechos y que esos servicios van a seguir prestándose. Pero nosotros hemos visto como gobierno nacional este proceso de optimización como una oportunidad. Es decir, no solamente queremos mantener lo que se ha venido haciendo, queremos mejorar lo que se ha venido haciendo. Entonces, estamos en ese proceso de análisis concienzudo al detalle, queremos ser profundamente técnicos en la toma de decisiones para saber qué competencias pasan a qué ministerio y de qué manera se pasan esas competencias. Por ejemplo, la discusión sobre el tema de justicia y derechos humanos. Ahí hay una lista adicional que se ha abierto en la conversación, que es la prestación de esos servicios. Esa prestación de los servicios muy bien lo podría hacer, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social. Y el tema de justicia como rectoría y el tema de derechos humanos como rectoría, lo puede hacer el Ministerio de la Política, que en nuestro criterio incluso debería ser una secretaría de gobierno, ya no una secretaría de política, para abarcar estos conceptos de gobernabilidad y gobernanza, que son fundamentales, digamos, en el ejercicio de un Estado democrático. Es decir, derechos humanos, en su opinión, debería ser competencia de qué instancia. Si es que logramos nosotros esta transformación de la política hacia el gobierno, creo que podría estar muy bien y encajar en esta secretaría de Estado, que en este caso lo estamos nosotros administrando. Pero también tenemos otra lista, Eduardo, que no deja de ser importante, es vital para el Estado, es vital para el Estado de Derecho, que es el de la rehabilitación social. En este ámbito nosotros creemos que debería ser un órgano especializado, autónomo, con capacidades técnicas muy bien desarrolladas, que nos permita lograr el objetivo de lo que representa, digamos, una verdadera rehabilitación social. Entonces, en esa línea de conducta también estamos analizando, revisando números, revisando datos, revisando cómo generar que esas competencias sean ejercidas, insisto, pensando fundamentalmente en la garantía de los derechos fundamentales. Pero daría la impresión de que la decisión de terminar con el Ministerio de Justicia no afectaría ni la estructura, ni el número de empleados o servidores públicos actualmente en el campo de la rehabilitación, ni el presupuesto, que es algo que tiene que mantenerse. Digamos, no solamente como impresión, Eduardo, eso debe ser así. Es decir, no podemos de ninguna manera, por ejemplo, afectar el número de agentes que están prestando el servicio de control y de la seguridad que requieren los centros de rehabilitación social. Ya existe un déficit hoy del número de agentes en relación al número de personas privadas de la libertad. Más bien creemos que, por ejemplo, en algunos casos habrá que aminorar, achicar el ámbito administrativo, financiero, las labores administrativas financieras del personal y más bien destinar esos recursos a incrementar el número de personas que están encargadas de la custodia y del control de los centros de rehabilitación social. Más bien, por eso decía, vemos en esta oportunidad de revisión, de análisis, de optimización del Estado una gran oportunidad para potenciar los servicios que veníamos prestando desde el Ministerio de Justicia. En el caso de la rehabilitación, quedaría descartado que este servicio pasaría a manos del Ministerio del Interior. Yo diría que en principio sí, por un tema, si cabe el término, de conflicto de intereses. Digamos, la rehabilitación social es muy delicada, es un tema que hay que manejarlo con pinzas, que hay que manejarlo de manera profesional, con toda la transparencia del mundo. Y yo creo que a veces hay actividades que pueden ser incompatibles entre las del Ministerio del Interior y el proceso de rehabilitación social. Lo que habría que revisar, si es que es posible que esta entidad técnica que queremos crear, digamos, puede estar adscrita al Interior o a otra Secretaría de Estado o a otro Ministerio, eso es un asunto que precisamente está hoy en debate y en discusión. Vamos a tomar esta definición lo más pronto posible, digamos, con Semplades, con la Secretaría de la Presidencia, con los ministerios y secretarías involucradas, pero lo que los ecuatorianos y ecuatorianas deben estar seguros es que vamos a hacer las cosas de manera correcta, pensando no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. ¿Y con un diálogo? ¿Habrá diálogo con los representantes de las organizaciones de derechos humanos? Así es, hemos conversado, por ejemplo, la semana pasada con organizaciones que representan la lucha contra la violencia contra la mujer, y precisamente vamos a escuchar los criterios de todos aquellos sectores, porque es importante la experiencia, muchos de ellos prestadores de servicios, prestan servicios al Estado en estos ámbitos. Entonces, yo creo que es bueno escuchar también el criterio de los prestadores de servicios de aquellas personas que tienen una amplia experiencia en la defensa de estos derechos, y creemos que ese diálogo va a contribuir para mejorar y ser mucho más eficaces en este proceso de transición. Ahora, usted como responsable y titular de la Secretaría de Gestión de la Política, ¿concibe que los derechos humanos deberían ser un ámbito de competencia de su secretaría cercano a la agenda política del gobierno? Yo diría, no solamente de cercanía o de prioridad en cuanto a la temática que se toca respecto a derechos humanos. El tema de derechos humanos debe ser un tema transversal, en el ejercicio del Estado, en su integralidad. Es decir, el tema de derechos humanos debe estar presente en temas ambientales, en temas de agua, en temas de seguridad, en temas de todos, yo diría, los ámbitos que ejercen las diferentes secretarias de Estado. Entonces, sí, yo creería que... Pero para que así sea, demandan de una jerarquía. Así es. Y eso depende de la institucionalidad que les ampare. Y conceptualmente, desde el punto de vista funcional, digamos, la Secretaría de la Política hoy, si se logra constituir o transformar en la Secretaría de Gobierno, ya tiene per se funciones de carácter transversal a toda la institucionalidad del Estado. Los derechos humanos, por supuesto, deben ser también una competencia, una función transversal a todas las instituciones del Estado. Digamos, los derechos humanos y la práctica, la ejecución de política pública en este ámbito debe estar presente en toda la institucionalidad. En un plano más abierto, el gobierno, en vez de declarar una crisis de gabinete, ha ido poco a poco haciendo recambios en los ministerios y en el gabinete ministerial. Ayer se posesionó María Paula Romo en el Ministerio del Interior. En su opinión, ¿qué significa esto? ¿Es un golpe de timón de fondo o solamente un cambio de estilo personal? Mire, yo creo que siempre es importante un proceso de renovación dentro del gabinete. El ejercicio propio de las funciones es un ejercicio, yo diría, hasta en lo personal agotador. Entonces, siempre es importante tener un refrescamiento permanente, digamos, de las figuras que ejercen una u otra función. Y en el caso del Ministerio del Interior, es la primera vez, si mi memoria no me falla, digamos, de que vamos a tener una ministra mujer. Yo creo que ese es un avance, eso muestra la voluntad y la filosofía de este gobierno de ser un gobierno incluyente, un gobierno de equidad, de género. Y estamos seguros que María Paula va a cumplir una gran labor en el Ministerio del Interior, va a continuar con aquellas cosas que se han hecho bien, porque va a mejorarlas y porque no también va a proyectar otros ejes de acción que creo que son importantes. Por ejemplo, escucharle a María Paula hablar sobre el tema de seguridad vial, que hoy está en competencia de dos ministerios, el de transporte y el Ministerio del Interior, en materia de control. Eso implica ya un compromiso mayor, con mucha más fuerza de la Policía de Tránsito, en luchar contra un tema que nos corresponde a todos, el de la seguridad vial. Entonces, yo creo que ese es un mensaje importante, interesante y creo que positivo para el Ecuador. Habrá cambios en esa materia. Es decir, también habrá un traslado de competencias. Yo diría más bien en ese ámbito hay que seguir con esta gran causa nacional. Hay varios países en el mundo que les tomó cinco o seis años reducir los índices de accidentabilidad y los índices de personas que fallecen, digamos, producto de estas impericias, de estas lamentables actuaciones a la hora de conducir un vehículo. Entonces, yo creo que debemos sostener lo que hemos planteado como el Pacto por la Seguridad Vial. No debemos descansar un solo minuto de nuestro tiempo luchando contra estas lamentables acciones que terminan con la vida y terminan lesionando a miles de ecuatorianos. Ahora, ¿se da por terminado ya esta extendida crisis de gabinete o esta línea de recambio? Yo no hablaría, Eduardo, de crisis. Yo hablaría de una necesaria mejora continua, como se suele decir como concepto. Yo creo que todo gobierno en ejercicio de funciones debe estar predispuesto al cambio y a la mejora continua. El manejo del Estado es muy complicado. El Estado tiene un gran presupuesto. Si nosotros no estamos preparados para ir optimizando nuestros servicios, para ir mejorando y lo vamos haciendo de manera continua, digamos, no tiene sentido. Todavía la tarea no está terminada. Siempre es posible mejorar y yo creo que este proceso de renovación, este proceso de optimización siempre deberá continuar en función de que podamos ahorrar recursos que, por ejemplo, se puedan destinar a la inversión, que podamos hacer más obra pública, que podamos tener más maestros, que podamos tener más médicos, que podamos garantizar los derechos fundamentales de las personas. No se olvide. Este es un gobierno de todos y este es un gobierno que, por sobre todas las cosas, atiende a las personas en situación de vulnerabilidad y aquellas personas que merecen un apoyo del Estado para salir adelante. Ahora, más allá de la anunciada intención de reducir ministerios y proceder a esta suerte de optimización para reducción de gastos, todo esto también pasa por modificaciones legales. ¿Qué pasa en esta materia, en la relación con la agenda legislativa? Bueno, yo creo que hay que pensar en esta optimización del Estado desde varias aristas. Uno de lo que es el tema funcional, las funciones que pasan de una institución a otra, que esto sea de manera adecuada, eficiente, pero obviamente en algunos casos también requiere una serie de reformas desde el orden jurídico, desde el orden legal. Por supuesto, esto va a caminar de manera paralela, unas irán un poco más rápidas que otras, pero estamos teniendo en cuenta también esas aristas, como no puede ser de otra manera. La arista jurídica es fundamental, hay que actuar en el marco de la Constitución, de la ley, y nosotros eso tenemos con bastante claridad. El programa económico, ¿en qué medida modifica la línea de comportamiento político? Mire, yo creo que el programa económico, dicho sea de paso, un programa económico que recautela por sobre todas las cosas, la atención en el ámbito social, y eso vale la pena resaltar. Hemos apostado por mayor esfuerzo desde el Estado, desde el gobierno. Yo le decía en algún momento a los compañeros del gabinete, siempre en el Estado se puede ser mucho más eficiente, siempre se puede ahorrar recursos, siempre se puede priorizar la inversión en aquellos temas que el Estado, que el gobierno ha dictado como prioritario y el presidente así lo ha hecho. Por ejemplo, en el marco del plan Toda una Vida, en donde atendemos a las personas de la tercera edad, en donde priorizamos la atención a las personas de situación de vulnerabilidad, en donde hemos priorizado la atención a las personas, digamos, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, en donde hemos priorizado, por ejemplo, la dotación de un crédito como un fondo semilla para que genere emprendimientos, para que genere economía, para que genere empleo. Digamos, en un gobierno de este corte, efectivamente, siempre es importante, digamos, tomar medidas que se correspondan a eso, y así lo hemos hecho. Mayor esfuerzo del Estado para privilegiar la atención social. Y yo creo que en esta medida sí es importante que los ecuatorianos y ecuatorianos tengan plena conciencia de que tienen un gobierno que tiene un corte progresista, un corte de izquierda, y que efectivamente garantice sus derechos. ¿En la reestructura del Estado, la Secretaría de Gestión de la Política va a cambiar? Ya lo hemos estado haciendo, es decir, lo hemos estado haciendo desde que asumimos las funciones. Nosotros tenemos dos ejes de actuación plenamente definidos. El uno es el tema de la gobernabilidad, que tiene que ver con esa necesaria relación interinstitucional entre las diferentes funciones del Estado, ¿sí? Para que se adopten políticas comunes, para que tengamos un Estado democrático, un marco de Estado de Derecho, digamos. Y por otro lado, nosotros tenemos el eje de la gobernabilidad, o de la gobernanza, perdón, que son dos términos parecidos pero complementarios, que no es más que los procesos de participación ciudadana. ¿Qué queremos nosotros a través de este eje de la gobernanza? Que las gobernaciones, que el Ejecutivo desconcentrado se acerque a la gente. Escuchemos a la gente. Que la gente pueda dar su criterio, por ejemplo, en materia de planificación, de presupuestación participativa en cada uno de los territorios. Y que efectivamente seamos más eficaces a la hora de prestar un servicio en todas las provincias del país. Entonces, ya hemos hecho estos procesos de transformación, hemos potenciado el tema de la gobernanza y yo diría, estamos caminando por buen sendero en este caso. En el campo de la gobernabilidad, ¿está en sus manos la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Así es. Sí, está en nuestra responsabilidad, como también está en nuestra responsabilidad la relación con la función judicial, con los órganos de control, digamos, en un Estado que vale la pena diferenciar. Hoy vivimos un Estado en donde las funciones del Estado tienen plena autonomía. Y yo creo que eso es positivo, porque eso es haber profundizado en la democracia en este año y más de gobierno, ¿no? Paul Granda, Secretario de Gestión de la Política...